Bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy complicado contra un rival como Encino que está haciendo una grandísima temporada, jugando con mucha alegría, planteando cosas diferentes a nivel defensivo, como ya han demostrado hoy, y con la responsabilidad de querer hacer un buen partido nosotros. Necesitábamos volvernos a encontrar en Mendizorroza, volver a ver sonrisas en las caras de nuestras niñas, volver a ver sonrisas en la cara de las jugadoras, volver a bailar al final de un partido en Mendizorroza porque llegábamos desde el 10 de diciembre sin ganar aquí. Y la verdad es que la semana hemos trabajado muy bien, hemos defendido muy bien a nivel coral, el equipo ha estado muy centrado en todas las situaciones que teníamos pactadas para defender en el plan de partido, y eso ha hecho sobre todo que la segunda parte Encino nos encontrase cómodo. Hemos anulado sus opciones de canastas a campo abierto, hemos controlado el rebote bastante bien, y a nivel ofensivo hemos movido bien el balón buscando siempre la mejor opción, compartiendo el balón bien, no abusando del bote, que era algo que en los últimos partidos igual estábamos haciendo en exceso. Y la verdad es que muy contenta por volver a ver a las jugadoras así, por volverlas a ver disfrutando tanto en la pista y por volver a ver un Mendizorroza enchufado con el equipo. Sin duda, llevábamos muchos partidos encajando más de 80 puntos, cuando encajas tantos puntos es muy complicado ganar, tienes que hacerlo muy muy bien a nivel ofensivo para conseguir la victoria cuando el otro equipo te mete más de 80, y bueno, era una de las premisas, el sacar el mono de trabajo a nivel defensivo, el estar centradas, el conseguir que el otro equipo, el Encino en este caso, no jugase cómodas. En la primera parte sí que es verdad que nos han metido 38 puntos, pero en la segunda parte los hemos reducido a 27, no nos han metido tantos puntos a campo abierto y al final ha sido una de las claves de la victoria. Bueno, pues el volver a ver a nuestra gente feliz es que es lo más bonito, tenemos la suerte de tener una afición ejemplar. Nuestras jugadoras también tenían esas ganas de volver a disfrutar esos momentos, pues partido no es lo mismo cuando acaba un partido y te vienen las niñas a pedir autógrafos o fotos cuando les piden a las jugadoras cuando has ganado y cuando has perdido. Al final los jugadores no están de la misma manera, aunque siempre se quedan hasta el final, y hoy claro, hoy había una fiesta, ha habido baile, ha habido muchísima entrada, ha habido mucha gente en el partido, habrá habido más de 2.000 personas en Mendizorroza viendo el partido, y teníamos muchas ganas, de verdad que no te haces una idea de las ganas que teníamos de volver a ganar aquí. Sí, bueno, cada partido aquí queremos que cada día haya más gente, porque si cada día viene más gente es que estamos haciendo las cosas bien y que cuando vienen es un espectáculo lo que viven. El partido contra Tenerife, que es justo la antesala de la Copa de la Reina, tiene que servir de calentamiento para esa Copa de la Reina, también te digo que no puede haber despistes, que tenemos que estar centradas en el partido contra Tenerife y cuando ya pensaremos en la Copa cuando llegue, y ahora tenemos una semana muy complicada jugando contra perfumerías Avenida y luego en Guernica, un derbi que seguro que es apasionante, y bueno, ojalá se acerque mucha gente a Guernica al partido a acompañarnos con el equipo. Sí, tenemos que ser ambiciosas, tenemos que venir el lunes a trabajar con todo el focus en plantear lo mejor posible el partido contra perfumerías, con los pies en el suelo y conscientes de que va a ser un partido muy complicado, pero intentando tener las máximas opciones de competir y ojalá traernos una victoria, tenemos que ir mirándole a la cara al perfumerías, aunque sabemos que es un equipazo que está jugando muy buen nivel ahora últimamente, que vienen con una dinámica muy positiva y luego ir a Guernica, que es una cancha especialmente complicada, con un ambiente también hostil, hostil en el buen sentido, donde siempre hay un muy buen ambiente en la grada y contra un equipazo que también está haciendo una grandísima temporada.